En el monte Calvario Jesús murió, por nosotros entregó en la cruz Fue profundo su amor y gran bondad, muriendo en la cruz por mí En el monte Calvario Jesús murió Por nosotros entregó en la cruz Fue profundo su amor y gran bondad, muriendo en la cruz por mí Y por la justicia de Cristo Jesús, por fe yo encuentre el perdón ¿Cuál es amor que mi alma redemió? Si por la justicia de Cristo Jesús, por fe yo encuentre el perdón ¿Cuál es amor que a tu alma redemió? Sin piedad lo azotaron a Jesús, derramando la sangre en todo lugar Despreciando y escupiendo burlas cruel ¿Cuál es amor que a tu alma redemió? ¿Cuál es amor que mi alma redemió? Sin piedad lo azotaron a Jesús, derramando la sangre en todo lugar Despreciando y escupiendo burlas cruel ¿Cuál es amor que a tu alma redemió? Si por la justicia de Cristo Jesús, por fe yo encuentre el perdón ¿Cuál es amor que a tu alma redemió? Si por la justicia de Cristo Jesús, por fe yo encuentre el perdón ¿Cuál es amor que a tu alma redemió? ¿Cuál es amor que a tu alma redemió? Si por la justicia de Cristo Jesús, por fe yo encuentre el perdón ¿Cuál es amor que a tu alma redemió? ¿Cuál es amor que a tu alma redemió? ¿Cuál es amor que a tu alma redemió? Gracias por ver el video.